Querido pueblo ecuatoriano, amigos de la prensa, les habla un indígena del páramo, no les habla un indio del páramo. El indio en la India, el indígena en el Ecuador, indígena, indi, sol, genes, procedencia del sol. Y aquí existe en el Ecuador, los hijos del sol, quienes proveen el agua, quienes proveen las legumbres, el alimento. Y aquí existe, solamente un detalle, por once días que dejamos las chacras, que dejamos las tierras, que dejamos las chozas, que dejamos nuestras comunas, que dejamos nuestras organizaciones. Solo por once días, ustedes notaron que todo estaba vacío. Un político, un líder, una autoridad, piensa universalmente, no piensa solamente en un solo sector. Señor, nosotros, que somos asambleístas, debemos pensar en el indígena, en el cholo, en el mestizo, en el campesino, en el blanco, de manera universal. Por lo tanto, sí, fue un golpe psicológico cuando nos dijeron los indios del páramo al páramo y cuando yo también tengo derecho como ecuatoriano a transitar por todo el Ecuador, queridos amigos y queridas compañeras y queridos legisladores. Por otro lado, quisiera compartir cuál fue el objetivo del movimiento indígena, de los movimientos sociales, de los que vivimos en el páramo. Fue únicamente derogar el 883. No fue el objetivo la conspiración, ni el golpe de Estado, ni desestabilidad. Y por eso, los legisladores unidos, aplaudo las diferentes actitudes, las diferentes circunstancias en las que nosotros hemos actuado, directo o indirectamente, para que prevalezca esta actitud democrática. Los instrumentos del movimiento indígena para conseguir, cuando algo afecta contra nuestros derechos, son el paro, son la movilización, son el levantamiento, porque nosotros, porque nosotros, en nuestros procesos existen estructuras organizativas, procesos colectivos, lucha continua y permanente. Y saben por qué, presidente, queridos amigos, porque estamos, o muchos de los que viven en el páramo, están en la extrema pobreza, olvido, paternalismo, marginación, sin vialidad, sin riego, sin universidad, sin aulas como las que existen en las ciudades, solo existen aulas unidocentes y profesores a medio tiempo, porque no da el tiempo para llegar allí. Y no creen que eso puede causar una rebeldía, porque los gobiernos de turno se han olvidado. Pero una cosa es, que a nosotros, los indígenas, nos traten de mezclar en este proceso, en este proceso, que no fue nuestro, no usamos escudos, no hicimos la guerra de guerrillas, no quisimos romper la constitución, y prueba de ello, se derogó el 883, y todos nos fuimos a la casa, todos, y el país se restableció. No quemamos la contraloría, no fuimos a quemarte la Amazonas, no fuimos a atentar al comercio, no quisimos tomar la asamblea, no quisimos tomar carón de leg, no quisimos ni nos dijimos, vamos a recuperar a Parsia, el día 12, 12, Y quisiera, por favor, que se ponga un video. Nosotros no estuvimos en ese discurso. Tenga la bondad para que prueben el país quién estaba en ese discurso. Nosotros y las muchas bancadas estuvimos justamente en la actitud democrática. No se escucha, por favor. De manera urgente a una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno, elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias y a provocar un adelanto de elecciones en este país. ¡Que la Moreno pueda! ¡Que la Moreno pueda! No nos quieran culpar de lo que no hicimos. Mi solidaridad total de toda nuestra bancada, con las instituciones, como la Contraloría, como con esta misma Asamblea, como también con Carondelet, y también con las Fuerzas Armadas, con la Fuerza Policial, también nuestro reconocimiento a la lucha social justa, solidaria, encaminada de lo que establece la Constitución. Por lo tanto, probado y reprobado un decreto 883, no consultado como establece el 227 de la Constitución. Es eje transversal de toda autoridad pública cuando uno va a tomar una decisión. Eje transversal es la consulta ciudadana. Y por supuesto que nosotros saludamos, saludamos esa generosidad y esa voluntad de esa mesa de diálogo que se estableció. Pero fue tan fuerte ese pánico del día sábado cuando todos los ciudadanos de Quito y del Ecuador entero se levantó tranquilo y a las 10 que se tomaban y todos eran los indígenas que los indígenas van a saquear que van a cortar el agua que van a envenenar el agua van a cortar la energía eléctrica por favor nosotros no somos terroristas nosotros no somos de aquellos que quisieron desestabilizar nosotros solo reclamamos nuestros derechos y que por lo tanto de que tenga mucho en cuenta cuando los asambleístas quieran dirigirse a este pueblo como yo he dicho si alguna vez me dijeron este poncho y es dorado así dijeron por supuesto que este poncho era dorado pero ¿sabe cuándo se tiñó de rojo rebelde? cuando hipotecaron el oro del Banco Central a otros países en ese sentido no voy a permitir ninguna venza contra mi raza no voy a permitir más discriminación y si quieren discriminar primero sepan que es el indio y que es el indígena hagamos esa diferencia y finalmente presidente como demócratas el bloque creo fue firme somos republicanos liberales humanistas quisiéramos decir que queremos un Ecuador libre propiciando el emprendimiento el Ecuador del futuro solo se construye con más democracia con más paz con más respeto con más trabajo y hoy la asamblea tiene que brindar brindar la democracia y por eso los ecuatorianos deben estar seguros que esta asamblea va a defender la democracia cueste lo que cueste oigan y les digo tanto jodieron para poner a Moreno de presidente ahora aguanten aguanten yo que nosotros ya hemos estado tanto aguantados compañeros muchas gracias arriba y viva la democracia gracias